Antes de comenzar este video quisiera pedirles un favor y es que abajo les voy a dejar el link para que reporten esta página ya que esta página está publicando noticias falsas haciéndose pasar por la página de los duros del género y pues no queremos ver nuestra imagen enfangada así que por favor abajo está el link, ve al Facebook de esta página y por favor dale a reportar, muchas gracias. 5 estrenos, tengo 5 estrenos para ustedes en el día de hoy y en la posición número 5 tenemos a una muchacha que dice que es la sucesora de la Queen o sea, hablando de Ivy Queen y es que Carmary está que quema con su tema quema Ahora en la posición número 4 tenemos a Sensato del Patio junto a Mozart La Para y la insuperable en el remix de Ay mami no me niegue En mi último video les hablé de que habían sacado a Kendo Kaponis del remix de Agua y aquí les tengo oficialmente el remix de Agua así que déjenle un poquito de oído En la posición número 2 tenemos el tema Raton que me gustó mucho porque es que a mí me gusta mucho el maleanteo El tema de Jexian en el cual colaboró con Pucho, Darkiel, El Zika y Tempo Y en la posición número 1 después de tanta espera nada más y nada menos que el remix de Jinza Pégate a mi cuerpo, haz que no muera el recuerdo Ven, devórame como un cuervo Ah, 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 ah DJ Luya El DJ más famoso de reggaetón Se complace en presentar El lengüetero TV ¿Sabían ustedes que Wisin retó a Pucho y a Jay Álvarez? Bueno, no es el tipo de reto que ustedes piensan que es, pero escuchen lo que pasó Wisin que se presentará este próximo 30 de enero en la primera presentación de reggaetón en el choliseo para este 2016 Y es que Wisin publicó estos dos videos en Instagram en los cuales reta abiertamente a Jay Álvarez y a Pucho Pero aún luego de baloncesto Ya que estos dos artistas antes de ser cantantes eran unos buenos prospectos del deporte Ahora hablando de Wisin y de choliseo Recuerdan que en mi video pasado les había hablado de que, bueno, Arcángel iba a estar en abril 30 en el choliseo Pues les tengo que en la noche de ayer, que se supone que era el release party del disco Los Favoritos El cual iba a ser en la discoteca Kronos acá en Puerto Rico Al parecer luego de que llegaran algunas personas a esta discoteca Los cuales pagaron 12 dólares en la entrada para obtener el disco de Los Favoritos Y poder tener acceso a este release party El lugar a las 2 de la mañana al parecer estaba totalmente vacío Pero este no es el problema El problema está en que anunciaron de que Arcángel no iba a estar en el evento supuestamente por la fecha Luego de que ya estas personas habían pagado Esto obviamente causó mucha molestia en los fanáticos de Arcángel y DJ Luyan Y el problema, o sea, lo que revolcó el avispero es lo siguiente Sí, ahí pudieron apreciar a Arcángel en otra discoteca llamado la Fiat Sport Bar Aquí también en Puerto Rico Disfrutando como si nada estuviera pasando O sea que Arcángel no fue al evento Quizás porque estaba un poco vacío Pero sí se fue a la fría Sport Bar Hmm, interesante Definitivamente yo espero que Arcángel aclare esto prontamente Ahora bien, hablemos de J Balvin Este artista del género urbano Bueno, del reggaetón como a él le gusta que lo llamen El cual siempre defiende al reggaetón Y de hecho, en una reciente entrevista dijo que Él piensa que ya el reggaetón no es la cara del maleante O sea, de lo malo Y él de hecho en cada entrevista en el cual se presenta Dice y corrige a quien sea De que no digan género urbano sino reggaetón Porque él es un artista de reggaetón Y en esta ocasión con el canal Cali TV Mmm, bueno Observen ustedes cómo él corrige a la presentadora Eh, tenemos una gran sorpresa para ustedes Él es un gran exponente del género urbano ¿Cuál reggaetón? Bueno, del reggaetón Porque el reggaetón se me adelanta y todas las preguntas ¿Cuál? ¿Reggaetón? Dios mío, estas presentadoras Aunque no lo hizo de una forma grosera Corrigió a la entrevistadora Y de hecho, el artista dejó muy claramente De que le molesta que digan género urbano Ahora, si me preguntan mi opinión Yo pienso que los artistas deberían adaptarse A que lo llamen género urbano Ya que el reggaetón ha cambiado su imagen Como dijo el mismo J Balvin Ya no es la imagen de lo malo, del malianteo Así que yo pienso que con este cambio Pues también deberían cambiarle un poco el nombre O sea, no sé si me entienden Pero dentro de los cambios que han surgido en el género urbano Pienso que también debería de estar la forma en como lo llamamos Pero obviamente esta es solamente mi opinión Y yo quiero saberla de ustedes Así que aquí les tengo la pregunta de este video Que es la siguiente ¿Creen ustedes que los artistas de reggaetón Deberían aceptar llamarlo género urbano? Déjame acá abajo en la caja de comentarios Tu respuesta para esta pregunta Y seleccionaré las 10 mejores respuestas Para ponerlas al final del próximo video Recuerda que abajo en la caja de descripción Están todos los links de estas noticias Y de los estrenos que presenté al comienzo O si no, puedes conseguirlo en losdurosdelgénero.com Sígueme en todas mis redes sociales Que aparecen en pantalla como El Lenguetero Dale like a este video Ponlo en tus favoritos Y suscríbete a mi canal Gracias por estar aquí Así que nada, nos vemos cheque Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!